¿Qué dices, tía? Yo sé quién es la culpable de todo esto. Y me las va a pagar. ¿Quién es? ¿De quién estás hablando? Por favor, no vayas a cometer una locura, tía. Quiero estar sola. ¿Qué vas a hacer? Señora, no tiene que estar sola en este momento. La podemos acompañar. Quiero estar sola, dije. Quisiera hablarte, quisiera verte un poco más. Perder el miedo de decirte cuánto te podría amar. Dejar a un lado mis emociones sin no dudar. ¿Qué pasa, Caro? ¿Está bien? Sí. Lo que pasa es que esa canción me hace acordar a... Te hace acordar a David. Sí. ¿Sabía lo quieres, no? No. No, ya no. Ya estoy empezando a olvidarme ahí. Solo necesito salir y tomar un poco más de aire. Pero es un poco raro, ¿no? Con todo lo que está pasando en esta casa. ¿Has ido a ver, Ortiz? Sí. Estuvieron la mañana, pero justo ahora voy a regresar. ¿De verdad? ¿Puedo ir contigo? Vamos juntos, te acompaño. Él se portó muy bien cuando me secuestraron. Vamos, pues. Bueno, voy por mi cartera. Ya. Si quieres, tomar. Creo que no te debes acercar mucho a Carolina. Ella está confundida, hijo. No quiero que te agarre de tabla de salvación. Yo también, Marga. Estás igual que Esteban, ya. Tu amor me invade en lo más profundo de mi ser. ¿Cuánto? Dime cuánto. De aquí hasta... Hasta... Ay, corten. Lo siento, lo siento. Necesito un minuto. Ya, ya está bien, está bien. Tómate cinco minutos de descanso. Tómate un café, toma aire, lo que quieras. Ay, Marga. Tú sabes que Carolina y yo somos amigos de toda la vida. Pero no es el momento oportuno para retomar esa amistad, hijo. ¿Vamos? ¿A dónde van? Al hospital. A ver, Ortiz. Ay, justo vengo yo de ahí. Pero él no está bien. Está en cuidados intensivos. Es más, ya no es hora de visita. Mira, si tú quieres, puedes ir conmigo mañana. O si prefieres, vas con Dayana. Ella también lo quiere ver. ¿Qué te parece? Debiste haber muerto en ese accidente, Ortiz. Es lo mínimo que te mereces por haberme hecho tanto daño. Nunca te voy a perdonar. ¿Me escuchaste? Te robaste un pedacito de mi vida. Te amé tanto. Quizás te amo todavía. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? Espera. Espera. ¿Quién es? No, Ortiz. Contigo nunca más. ¿Estas maletas estarán bien? Sí, es suficiente. David no quiere ir con nosotros, ¿no? Ese muchacho me tiene preocupada. Ese muchacho me tiene preocupada. Ya casi nunca lo veo. Parece que ni vivir en esta casa. ¿Es por tu papá? Yo creo que sí lo quiere, pero se está haciendo el duro por Carolina. ¿Cuándo acabará todo esto ya? Cuando mi hermano se pueda olvidar de ella. Yo creo que ya podríamos ir metiendo algunas cosas a la maleta, ¿no? Bueno, cuantan algunos días, pero si quieres ir avanzando. Te veo bien hacendosita con lo del viaje, ¿no? Si fueras así con el colegio. También soy así con el colegio. Hola. Hola, mi amor. Hola, papi. Veo que ya se están alistando para el viaje. Estoy súper feliz de ir a la playa. Ya le prometí a Mariana que llegando le voy a mandar todas las fotos. Bueno, me parece bien. Y lo vas a hacer de tu nuevo celular. ¡Azu! Papi, me encanta. Ya veo que tu técnica es comprar a la gente con regalos. Yo podría darte lo que quieras. No. Lo que yo quiero, tú no me lo puedes dar. Carolina no quiere saber nada de mí. Y no hay nada que yo pueda hacer. ¿Y quieres saber por qué? Porque tú acabaste con cualquier posibilidad entre nosotros. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.